Antes de empezar te comento que puedes descargar la siguiente presentación que vamos a tener en formato PowerPoint, en formato PDF y en formato Prezi, de manera libre, gratuita, en la descripción de este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos nuevamente para tener el resumen de la lección. Lección número 5, titulado Solo la Biblia, Solo la Escritura, para este sábado 2 de mayo. Vamos a la primera parte. ¿Sabía usted que la Biblia es el número uno, el libro más vendido y más leído a nivel mundial? En un estudio realizado en el año 2012, se concluyó que se habían vendido cerca de 3.900 millones de ejemplares de la Biblia. Y es el tema que estamos estudiando en este trimestre. Y a pesar de ser tan famosa la de la Biblia, también llega a ser compleja. Y para entender la validez, la autoridad de la Biblia, en este trimestre estamos estudiando sobre este maravilloso libro. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice lo siguiente. No hay nada que pueda llegar más profundo a nuestro corazón que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de poder distinguir, inclusive, hasta las intenciones del corazón. Sobre el tema estudiado en esta semana, hemos hablado sobre la autoridad de la Biblia en el sentido de autoridad suprema. Hemos dividido el estudio esta semana en tres puntos principales. Número uno, lo hemos llamado sola escritura. Número dos, lo hemos llamado tota escritura. Y número tres, los escritos de Elena Gerwalt. El número uno, punto uno, sola escritura. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Sola escritura, o solo la Biblia, ha sido el grito de batalla de la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante se le dio el lugar que le correspondía a la Biblia. Pues la Biblia había sido relegada al mismo nivel o inclusive a un nivel inferior a las tradiciones y los acuerdos de la Iglesia. Reconocemos nosotros como Iglesia Adventista que la Biblia es la autoridad normativa de nuestra fe. Cuando hablamos de su autoridad, debemos decir lo siguiente. Si surge algún conflicto con la interpretación de nuestra fe, algún asunto de práctica, algún asunto de creencia, debemos nosotros ir a la palabra de Dios porque solo la Biblia posee aquella autoridad para dar un veredicto final. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 4, verso 6. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Esa última frase. No pensar más de lo que está escrito. Ojo, aquí no quiere decir el texto bíblico que no usemos nuestro razonamiento o otras herramientas para interpretar la Biblia. No, sino lo que está diciendo es que centremos nuestros pensamientos en lo que dice la Biblia. No pensar más allá con otros aires, con otros vientos de los que no están en la palabra de Dios. Que su autoridad sea la autoridad suprema en todo lo que sea en cuanto a creencia y práctica que nosotros tenemos como creyentes. ¿Qué podemos decir en cuanto a la interpretación? Bueno, hay un principio que dice que la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería considerar a la Biblia como un todo y ver la relación que existe entre sus partes. Alguien podría decir, pastor, pero podemos usar un comentario, podemos utilizar quizá un diccionario. Si podemos utilizar un manual de arqueología, es importante, si eso da más luz al texto bíblico. Pero la Biblia por excelencia se interpreta a sí misma. Mire lo que hizo Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 27. Jesús cuando encontró a aquellos caminantes a Emaús, él hizo lo siguiente. Dice el texto, y comenzando desde Moisés, estamos yendo a lo primero del Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús no utilizó un argumento arqueológico, no utilizó un argumento de tradiciones, lo que dijeron otras personas. El argumento que utilizó, el principio que utilizó para interpretar la Biblia, fue la propia Biblia. Utilizó los escritos que ya habían sido mencionados para dar luz con respecto a su identidad como Mesías. Además, en Isaías 28.10 nos dice, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Cuando nosotros estudiamos la Biblia de manera plena y completa, nos damos cuenta de que la Biblia trabaja en una sola dirección. Aquella dirección se llama el plan de salvación, y su protagonista principal es Jesús. Así que dejemos que, en primer lugar, la Biblia se interprete a sí misma. Martín Lutero ya decía, solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la Tierra. Vamos al segundo punto, que es tota escritura, o toda la escritura. Aceptamos la Biblia como un todo. Ha habido muchos intentos en el último siglo de buscar un canon dentro del canon. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Muy bien, es muy sencillo. Hay personas que toman la Biblia, acá está mi Biblia, toman la Biblia, y dicen, esta es la Biblia, sí, pero dentro de la Biblia hay otra Biblia, algo así. Es como, estos libros de acá, no, estos no, este libro de acá sí, o de este libro, este pasaje es más importante. Entonces, comienzan a sacar partes de la Biblia, o inclusive todo el Antiguo Testamento. Dicen, no, el Antiguo Testamento ya no, solo el Nuevo Testamento. Ah, y del Antiguo solamente Salmos y Proverbios, ¿verdad? Todos hemos tenido esa Biblia chiquita azul, ¿no? Que nos han regalado, o hemos tenido de compañía alguna vez. Bueno, hay personas que quieren hacer eso. Que intentan sacar una Biblia de la Biblia, o sea, sacar otro libro de la Biblia. Y eso no es correcto. Es por eso muy importante subrayar este principio de toda escritura, que quiere decir, toda la escritura. O aceptas toda la escritura, o no la aceptas. No hay un intervalo en que tú puedas decir, bueno, yo acepto esta porción, esta no, y esta también acepto, y la otra no. Eso no funciona en la Biblia. O la aceptas toda, o no la aceptas. Bueno, ¿qué dice Pablo y Pedro? Miren lo que dice Pablo. En 2 Timoteo 3, 16, un texto muy conocido, dice, Toda la escritura es inspirada por Dios. Y 1 Pedro 1, 20 a 21 dice, Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué toda la Biblia es importante? ¿Y por qué aceptamos toda la Biblia? En primer lugar, porque toda la Biblia fue inspirada por Dios, lo dijo Pablo. Y en segundo lugar, lo dice Pedro, porque el autor de toda la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces, no es que el Espíritu Santo trabajó en una parte y en otra parte la dejó. No, a criterio del ser humano, no. El Espíritu Santo inspiró toda la Biblia. El Espíritu Santo es autor de toda la Biblia. Por lo tanto, yo debo aceptar esta Biblia en su totalidad. Bueno, y el mensaje que podemos rescatar aquí es el siguiente. Aunque hay algunos pasajes difíciles de entender, lo hay y demanda un poco más de estudio, la Biblia es lo suficientemente clara para que la entienda cualquiera que la lea. Y sobre todo en los temas más básicos e importantes, como el plan de salvación, la salvación por la fe, el ministerio de Cristo, uno lo puede entender desde el más pequeño hasta el más adulto, lo puede entender. Mire lo que dice San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. La Escritura se interpreta a sí misma y la Escritura la tenemos que tomar como un todo. Toda la Escritura es importante. No hay un libro que sea menos importante, ni un libro que sea superior a todos los demás. No, cada libro tiene lo suyo, tiene su mensaje especial, pero toda la Escritura la aceptamos como inspirada por Dios. Y finalmente, vamos a los escritos de Elena G. de Guay. Queremos aquí subrayar ideas muy importantes. Número uno, no existen niveles de inspiración. Esto no es bíblico, de ninguna manera. No hay que, bueno, este libro es inspirado y este otro libro, que es de un profeta verdadero, no es tanto inspirado. Es un 80% inspirado. No, esa idea no es bíblica. No hay. Todo profeta de Dios que habló siendo inspirado por el Espíritu Santo, pues, está en la categoría de que sus escritos son inspirados. ¿Ok? Número dos, hay escritos inspirados que no están en la Biblia. El hecho de que un escrito sea inspirado no quiere decir que está dentro de la Biblia. Dios apartó y guió la conservación de estos 66 libros de manera especial para conformar lo que nosotros le llamamos Biblia. Y son una colección, es el cano especial que Dios separó con un mensaje que es completo y suficiente para nuestra salvación. Pero no quiere decir que los libros que quedaron fueran los inspirados. Por ejemplo, en Josué capítulo 10, versículo 13, se ve que se cita a un libro, un libro inspirado. Se entiende que si se cita es porque es inspirado. Nos dice lo siguiente. No está escrito esto en el libro de Hacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Tenemos también al profeta Natán que escribió. Tenemos también alguna carta de Pablo que no llegó a apuntarse a lo que nosotros tenemos como la Biblia. Por lo tanto, hay muchos escritos que son inspirados, pero no necesariamente tienen que estar dentro del canon que el Señor preservó y cuidó dentro de estos 66 libros apartados para nosotros. Bueno, el principio, sola escritura. Mira lo que dice Elena de Guay. Si se hubiera estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Qué fuerte lo que dice. En otras palabras, si hubiera el pueblo de Dios estudiado cabalmente las escrituras de principio a fin para ser norma de creencia y de práctica, no habría sido necesario una luz extra, una luz más. Bueno, los escritos de Elena de Guay tienen como propósito llevarnos a la palabra de Dios. Ahora yo quiero hablar a tu corazón. Si tú alguna vez has leído algún libro de Elena de Guay, tú te darás cuenta que no pasa una página sin que hayas citado muchos textos de la Biblia. Así que el propósito de los escritos de Elena de Guay es llevarnos a Cristo y llevarnos a la Biblia. Finalmente, en los últimos tiempos, Dios levantaría profetas. Nos dice Joel 2.28 y conocemos este texto, dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los escritos de Elena de Guay están al nivel de la Biblia. No, nada puede estar al nivel de la Biblia, ni los escritos de Elena de Guay, ni los acuerdos que pueda tomar alguna iglesia, ni las tradiciones, ni la cultura. La Biblia está por sobre todo. Por lo tanto, entonces, los escritos de Elena de Guay no requieren atención. Requieren atención porque es un mensaje especial de Dios para nosotros. Pero es un mensaje que está subordinado al mensaje que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Bueno, vamos a la tercera parte que tiene que ver con la aplicación de lo que hemos estudiado. Y hay tres preguntas para reflexionar. Número uno, ¿qué aprendemos sobre el ejemplo de los cristianos en Berea al escuchar a Pablo? ¿Usted recuerda? Cuando Pablo llegó, comenzó a predicar. ¿Qué hicieron los bereanos? Oh, muy interesante. Ellos escuchaban y revisaban de que todo lo que decía Pablo, a pesar de él ser apóstol y todo, que todo lo que él dijese estuviera en armonía con la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos de eso? Número dos, ¿qué peligro hay en colocar los escritos de Elena de Guay a la altura de la Biblia? ¿Cuál es el peligro? Y número tres, ¿qué peligro hay en rechazar o ignorar los escritos de Elena de Guay? Que sean preguntas para debatir y para que nosotros podamos resolver ahí en casa. Tenemos una cita muy interesante que quisiera compartir con ustedes. Encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 35. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana Guay ha dicho así, y la hermana Guay ha dicho así. Descubrir lo que el Señor de Israel ha dicho, y entonces hacer lo que Él ordena. Muy interesante. Ella dice, no es tanto lo que dice Elena de Guay. Elena de Guay dice acá, dice ella, no. Busquen en la palabra de Dios el consejo, y encuentren sabiduría, y hacer lo que el Señor dice que hagamos. Vamos a la última parte, el CREA. Aquí encontramos tres desafíos. Desafío número uno. Decide pasar más tiempo con Dios. Necesitamos pasar más tiempo con Dios. Estamos viendo momentos críticos. Hay muchas personas sufriendo. Nuestra fe será probada. A lo mejor estoy hablando a alguien cuya fe ya está siendo probada. Tal vez estoy hablando a alguien que tenga un familiar muy cercano, que esté atravesando un momento delicado de salud, que haya sido infectado con este virus. Necesitamos cuanto más ahora acercarnos al Señor. En segundo lugar, te invito a que tú puedas ser parte de esta conexión que nosotros tenemos como iglesia. Le llamamos visita digital. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste, pastor? Llama a algún amigo. Llama a un familiar. Llama a un colega. Ahora que tenemos las redes sociales, el internet, o una llamada simple, esas palabras que tú puedas dar a través de aquella llamada, puedan ser de mucha ayuda a personas que están necesitando de una palabra de aliento, de una palabra que les ayude a centralizar su fe en Cristo, una palabra que les ayude a confiar nuevamente en el Señor en medio de la tormenta. Y en tercer lugar, te animo a no solamente dar una palabra, sino dar la palabra de Dios. Sea un misionero digital, comparte la Biblia, da estudios bíblicos. El día de hoy hay mucha gente con hambre de la palabra. Mucha gente que está tratando de buscar paz no la va a encontrar, a menos que encuentre a Jesús. Pero ¿Quién le va a presentar a Jesús? Nosotros estamos llamados a hacer esto. Así que decide utilizar las redes sociales, los medios, la tecnología, o tal vez haya alguien en tu casa que se haya alejado de la iglesia, o que tal vez todavía no tenga esa afinidad con la iglesia, que pueda hacer esto una oportunidad para atraer a otras personas a los pies de Jesús. Muy bien amigos, estamos agradecidos por habernos acompañado en este resumen de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga, que tu fe se fortalezca, que tus dones sean multiplicados, y que muchas personas sean alcanzadas a través de ti. Que Dios te bendiga.